para que se den cuenta que el irresponsable no, 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 ¿cuál es aquí? ¿y para qué? mira, esto es ya de ahí ¿en serio? gracias, gracias lo encontramos, lo encontramos yo te dije que le vamos a encontrar vamos allí ve ¿cómo le va? ¿usted lo está haciendo aquí? lo quería conocer usted ya me conoce a mí, ya oye usted puede ser ¿qué?